Organizado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de San Isidro y por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, también de San Isidro, se está realizando en San Isidro un muy importante ciclo. Se trata de un ciclo de charlas denominado Adopción, Familia y Derechos del Niño. Alejandra Jalich estuvo conversando con los organizadores. Esta es la segunda jornada que hacemos en relación al tema de adopción, pensando siempre desde lo que tiene que ver con el fortalecimiento familiar y con la construcción de una familia como el principal o uno de los principales derechos para que el resto de los derechos de los niños estén asegurados. Si bien es verdad que los pasos judiciales son complicados, hay veces que son extensos, que los tiempos en todo el proceso de la adopción son largos. Partimos de la base de que estos tiempos son tiempos que si bien podrían modificarse y acelerarse en algunos casos para la constitución de las familias, son pasos que no se pueden ni evitar ni saltar porque esto ya forma parte desde el momento en que la familia decide adoptar, ya forma parte del futuro y del destino de estos chicos que van a formar parte de una familia. En este sentido pensamos que no pueden haber ni ocultamientos, ni mentiras, ni secretos en torno a esto como para que esta historia sea lo más limpia y transparente posible. Y de parte de la municipalidad, ¿qué pasos están siguiendo o qué mejoras hay en torno a esto? Desde la municipalidad, desde lo que es concretamente el área de Niñez, se hacen los informes socioambientales y los informes psicológicos a pedido del tribunal que interviene en el armado de las carpetas para adopción. Esto se hace desde hace muchísimo tiempo y por otro lado, trabajamos con quienes quieren adoptar, con el tema de las ansiedades que dispara, todo el tema de los tiempos que hay que esperar y siempre como volviendo a encauzar por el lado de las adopciones legales. Bueno, el 29 de abril iniciamos el ciclo de adopción, familia y derecho del niño con el objetivo de instalar en la agenda local la temática de la adopción desde la perspectiva del derecho del niño a tener una familia. Nuestro objetivo es hablar de la adopción, brindar un espacio de reflexión, tanto para las instituciones que trabajan en la materia, como también brindarles la posibilidad a los padres aspirantes y a los padres adoptantes de que cuenten y podamos generar un espacio donde se sientan contenidos, debatiendo, discutiendo sobre todo lo que acontece en esta temática, pero también generando que los jóvenes y los niños puedan hablar de la herramienta de adopción como un derecho para tener una familia. En ese marco hicimos una primera actividad el 29 de abril, que trabajó, giró en torno al derecho a la identidad de origen y a la identidad biológica de un niño. Hoy vamos a reflexionar sobre el mundo de la familia en la adopción, donde podamos hacer una reconstrucción del proceso que significa la toma de decisión de adoptar, el proceso de la adopción en sí, el trámite judicial, lo que vive la familia, todo lo que refiere a esta larga espera y también la etapa donde comienza una nueva familia, donde surgen nuevos desafíos, donde surgen nuevos problemas y que entendemos que desde el ámbito local, desde el estado local, se puede contribuir a mejorar la situación de cada uno de estos componentes de la adopción y podemos contribuir inclusive a generar un camino que permita acercar los mundos, que son los de los padres aspirantes, como el de los niños que buscan y desean una familia. Lo interesante de estas jornadas es que vos lográs nuclear todos los organismos, tanto los requerimientos legales como los psicológicos, los miedos de los padres y las ansiedades y las cosas a realizarse que tienen los padres, ¿verdad?, en estas jornadas. Bueno, ese es nuestro deseo. Nosotros perseguimos la idea de poder vincular, como vos señalás, cada uno de estos mundos, cada uno de estos tiempos, cada uno de estos enfoques. No soy quien va a decir si lo hacemos bien, pero por lo menos nuestro objetivo es ese y lo perseguimos con la seriedad del caso. Con una reconocida trayectoria en la zona norte, Veraza te ofrece un amplio surtido de artículos en madera. En nuestro local, ubicado en Avenida Centenario 743, San Isidro, podrá deslumbrarse con todo tipo de piezas y objetos. También hacemos cortes inmuebles a medida y ofrecemos cursos y talleres. Veraza, todo en madera y con la mejor calidad. Santarcieri de Biasi. Calidad y confianza en joyas y relojes. Atendido por el experto en relojería Ricardo Santarcieri y por el experimentado joyero Horacio de Biasi, Esta firma es el lugar ideal para encontrar un distinguido obsequio y el sitio más seguro para reparar relojes. Esperamos su visita en nuestro local ubicado en Alvear 177 Martínez. En Casa Susana podés encontrar la más amplia variedad en máquinas de cosar, tejer y bordar, incluyendo en la compra dos cursos gratuitos de capacitación en manejo de máquinas y en corta y confección. Además, Casa Susana brinda el servicio de técnico especializado en máquinas industriales y familiares. Los esperamos en Cosme Bécar 369 San Isidro, a metros de la estación. San Isidro Interiores. Una esquina tradicional frente a la estación y a la municipalidad. Contamos con amoblamientos de cocina, interiores de placar, vestidores, mesas, sillas y banquetas. Los esperamos en nuestro local de la calle Marín 106, esquina Alem, San Isidro. La más amplia variedad en artículos de sarrajería, encuéntrela en LOC. Llaves en el acto, trabajos a domicilio, reparaciones y colocación de puertas antipánico, son algunos de los servicios que venimos desarrollando desde hace más de 30 años en la zona norte. Esperamos su visita en nuestro local de Don Bosco 1110, San Isidro. O puede comunicarse con nosotros al 4-723-5637. En Halza Health Center encontrarás tu espacio para disfrutar la cultura del bienestar. Equipado con aparatos de avanzada y con profesionales en las más variadas disciplinas, Halza Health Center pone especial atención en los aspectos médico, nutricional, deportivo y estético, diseñando un plan personalizado para cada cliente. Halza Health Center, un lugar que privilegia la calidad de vida. Halza Health Center, un lugar que privilegia la calidad de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!